StumbleGuys ha sacado una nueva ruleta astral En esta ruleta contiene nada más y nada menos que la skin de Leo Y en este vídeo yo intentaré conseguirla Y veremos si tenemos la suficiente suerte para poder desbloquear la skin Quédate y verás lo que sucede Como habéis visto en la intro intentaremos conseguir la skin de Leo Para ello iremos primero a la taquilla del juego Y nos pondremos una skin muy pero que muy guapa que vais a ver ahora mismo Como veis ya estoy por aquí por la taquilla Y nos vamos a poner la skin del león que creo que es la que mejor pega para esta apertura Ahora si ya estamos por aquí y vamos a empezar a abrir la primera ruleta Como veis la ruleta se basa en esta skin de Leo Junto a otras cuantas skins como la de Super Bones Que aviso que yo no la tengo porque por si se me toca Pues es una barbaridad sinceramente si me toca Pero bueno la de Chibi Gal La de DJ Jet que por cierto tampoco la tengo Podría ser esta nuestra mejor ruleta Vamos a verlo ahora mismo La de HW Boneyfields Y alguna que otra más como la de Chibi Gui Ahora si por fin vamos a abrir directamente la primera ruletita Y vamos a ver lo que nos toca Como veis hay bastante variedad en las skins Pero bueno no creo que me toque la skin de Leo Va a ser bastante difícil No me lo podría creer No me lo puedo creer gente Que nos ha tenido que tocar otra skin Por cierto aparece así aunque ya la tenga Aparece como que ya la... Que no la tengo todavía Pero tranquilos porque me dan los tokens igualmente Pues nada vamos a hacer el ritual de la suerte Para ver si nos toca la skin Aunque no va a servir de mucho Pero bueno vamos a intentar hacer que nos toque 125 gemas Y vamos a ver lo que pasa en esta tirada Que por cierto se va a pasar Y no nos va a tocar una F tremenda Pero es así como que tenemos muy mala suerte Wizardess nos toca la chica de la maga Tercera ruletita por aquí 125 gemas más Y vamos a ver lo que pasa si nos toca esta skin Porque sinceramente me gustaría que me tocase Pero lo veo muy pero que muy complicado Ahí teníamos la DJ Yet Pero ya lo veo bastante complicado que nos toque Y nos toca la Blue Demon Muy pero que muy buena skin Y encima épica Pues antes de seguir te diré que ya tenemos código de creador en la tienda Walky barra baja 23 gente Poner este código de creador Y efectivamente Seguimos sin código de creador Like para que me den código de creador Pues nada ya tenemos por aquí la cuarta ruleta Y vamos a tirar A ver si nos sale algo bastante pero que bastante guapo Espero que si pero bueno no lo creo Super bon si se pasa la pelea Creo que va a ser una ruleta Tanta gente que fe Y nos toca la Blue Racer Que ya tenemos en nuestra cuenta Gente tiramos otra ruleta por aquí Para la skin de Leo Que por cierto fue mi cumpleaños hace nada Y me encantaría tener esta skin Ya que es mi signo del fodiaco Pero veo que va a estar bastante difícil Por favor esta Melgai regálame esta skin No la huirza de redes que nos acaba de tocar dos veces Que tremenda efe Gente otra tiradita más por aquí Me quedan 2200 gemas todavía Creo que tenemos bastante para poder tirar Y bueno vamos a darle por aquí a la ruletita Y vamos a ver lo que nos toca No me lo puedo creer Se queda a muy poco Pero se pasa Nos toca el Frost Yeti Una skin bastante pero que bastante guapa Para que mentir Vamos a darle a otra Pero esta vez le daremos de tres tiradas Creo que puede salir más fácil O bueno eso tampoco Tampoco es así Pero ojalá tener mucha suerte Para que nos toque Pilot Hover la primera Bastante pero que bastante buena Esa skin y ojo No me lo puedo creer Otra vez de nuevo nos hace lo mismo Que mala suerte de verdad Que mala suerte gente Tenemos muy pero que muy mala suerte Deja tu like para que tengamos más suerte Pero que tremenda efe Que nos tocan dos skins azules Y una verde en 200 En 375 gemas Que tremenda efe gente No me lo puedo creer Ahora le daremos aquí 250 gemas Para ver si nos toca Si tenemos algo de suerte Y nos podría tocar Pero bueno vemos que No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que nos toque una skin azul Que mala suerte tenemos De verdad Que mala suerte tenemos Y ya se acaba la ruleta por aquí Nos ha tocado dos magos gente Tenemos muy pero que muy mala suerte Tenemos que reconocer que no es nuestro día de suerte Y sinceramente estoy viendo que me voy a quedar Sin mi skin Una de mis skins preferidas del juego Pues nada gente Vamos a tirar otra ruletita por aquí Estoy bastante triste Pero bueno efe No hay regalo de cumpleaños De Scopely para nosotros Y nada No me lo puedo creer Que se haya pasado Y bueno Más bien no llegue Porque se va a quedar Cerca del Super Bones Y bueno Nos quedamos con la Wanderer Una skin bastante Pero que bastante guapa Pero ya la tenemos Todas las skins Menos las que dije al principio Las tenemos de esta ruleta Y me parece bastante efe Que no podamos Tener esa skin Porque no tenemos gemas suficientes Pues mi gente Vamos a tirar la última ruleta De la Eh Del vídeo Ya que no podemos tirar más Porque estoy esperando A ver si puedo comprar el pase Y bueno Es bastante efe Pero No podemos tirar más ruletas ¿Os imagináis que sean estas? Pues no lo creo Pero Voy a hacer una cosita Para que me toque 100% Pues me encuentro Por los ajustes Por el idioma Y vamos a poner el idioma De Tienjbie Ese que le da tanta suerte Al Cortus 11 Pues yo también quiero Que me dé suerte Por favor idioma Dame mucha suerte También nos vendremos Al código Y pondremos Barra Free Skin Skin Leo Vamos a poner Ese code Y bueno Vamos a ver si funciona Porque Creo que no funciona Pero bueno Estamos por aquí con el león Vamos a darle unas vueltas Lógicamente Nadie se cree que nos va a tocar Pero yo si Yo si me lo creo Algún problema Pues nada Vamos a ver Si nos carga Dang Cho Y Vamos A darle Nuestra Última Ruleta Del día Y Del vídeo Vamos a ver Mi gente Si nos toca Y parece que no Nos va a tocar Ojo las super bonds Que nos podría tocar Vamos No me lo puedo creer Que ni eso nos toque Solo nos han tocado Fichas gente Estoy bastante decepcionado De que no nos haya tocado La skin La nueva skin De Leo Ya que la quería bastante Pero bueno Like Si tienes parte 2 Nada No se si haré la parte 2 Ya que no me quedan muchas gemas Igual recargo Pero bueno No se que os ha parecido el vídeo Yo si os ha gustado Me encantaría Sinceramente Pero bueno Vamos a seguir por aquí Pues nada gente No ha sido posible Conseguir la pedazo De skin de Leo Por cierto Vamos a mirar Que tenemos por aquí Un nuevo evento Que bueno Que no me apetece Ni jugar Estoy bastante Triste De que haya Pues nada Que no hayamos podido Conseguir esto Voy a conseguir Voy a reclamar por aquí Esto y nada Este vídeo lo editaré Creo que si queréis Más vídeos Editaos Pues que menos Que dejadme un fuerte like Que me los curro bastante Y nada No me voy a enrollar mucho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao